buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila dentro título hoy encontrada en una morgue tenemos la autopsia de jane doe film dirigido por andre overdal y protagonizada por emily hirt brian cogs ofelia lovibond michael mack elhamton y alban catherine kelly con una duración de 86 minutos de género terror y thriller fue estrenada en el 2016 para empezar a decir que jane doe comienza fuerte crea una atmósfera con escenas genuinamente espeluznantes y se las arregla para mantener su misterio y secretos el tiempo suficiente para satisfacer a la audiencia gran parte de esto se debe a la música malhumorada que probablemente hizo la mitad de la película seguro que hay una escena chocante ocasional de ya sé lo que viene a continuación pero esos pecados se perdonan fácilmente en segundos ya que la atmósfera intensa de esta película hace retroceder al espectador sin piedad la autopsia de jane doe es un placer visual de disfrutar creo que si eres fanático de las películas con buen ritmo disfrutarás de ésta aunque se trata como una película de terror lo cual no es un problema a menos que generalices esto como el género general de esta película es más una película de suspense drama o como habíamos dicho de terror esto no es algo que sienta que deba aclararse pero debe entenderse ya que la película envuelve las tres entidades emily hirsch y brian cox son excelentes como forenses de padre e hijo austin y tommy tilden un momento particular de la película permite a los actores reflexionar y realmente brillar en sus respectivos papeles resulta ser una de las mejores películas de terror del año 2016 junto con nunca apagues la luz y no respires la película comienza lentamente con el horror pero nunca te aburre siempre es interesante y siempre quiere saber cómo irán las cosas y mientras miras notarás que se está volviendo todo cada vez más extraño y te sentirás algo incómodo ahora un breve resumen de esta historia en una morgue en un pequeño pueblo el sheriff burke se encuentra en la escena de un triple homicidio cuando lo llaman al sótano enterrado en el suelo está el cuerpo de una mujer joven perfectamente conservado entonces el cuerpo se lleva al depósito de cadáveres local que también funciona como el depósito de cadáveres de un forense aquí hay algo de lo que no se habla mucho pero es el punto de inflexión de esta historia y es la muerte de la esposa de tommy la madre de austin es un punto doloroso que apenas se reconoce obviamente está preparando a austin para que se haga cargo del negocio familiar pero su hijo está considerando dejar no solo el trabajo sino también la ciudad allí tommy tilden y su hijo austin quien se escapa de una cita con su novia para ayudar a su padre realizarán una autopsia para tratar de averiguar la causa de la muerte de una mujer sin identificar la mujer se une al registro como jane dow entonces después de quedarse austin comienza la autopsia con gusto intrigados por el cuerpo intacto que de alguna manera está muerto mientras realizan sus pruebas de procedimiento la cámara corta a jane dow imbuyéndola con una extraña sensación a pesar de su apariencia durante el procedimiento sin embargo la música cambia rápidamente cuando tommy se prepara para realizar procedimientos invasivos en el cuerpo la radio cambia constantemente con la canción abre tu corazón y deja que entre la luz del sol a un informe de noticias que indica que están ocurriendo una gran cantidad de inundaciones la rareza comienza a acumularse la sangre se filtra de la incisión a sus pulmones carbonizados muñecas y tobillos destrozados y órganos con cicatrices esta es una mujer que ha sufrido horribles torturas sin un solo signo externo de trauma a pesar de todo el rostro de jane permanece impasible al principio tommy revela que en el pasado los cuerpos tenían campanas atadas alrededor de los tobillos para que las personas en coma equivocadas pudieran sonar e indicar que estaban vivos en lugar de muertos a medida que las cosas se intensifican estos ruidos se vuelven cada vez más prominentes lo que provoca algunas escenas de investigación intensas que aumentan constantemente la tensión a medida que avanza hacen descubrimientos cada vez más desconcertantes podría haber muerto de varias maneras todas inexplicables y todas horribles también descubren algunos objetos extraños espeluznantes dentro del cuerpo algunos marcados con símbolos y números relacionados con atrocidades cometidas siglos antes al tiempo y en la misma morgue las imágenes de los espejos curvos se reflejan nunca lo suficientemente claras para que nosotros o el personaje tengamos una buena vista de quién o qué deambula por los pasillos mientras tanto comienzan a ocurrir cosas que sugieren que jane dow podría estar casi muerta no muerta del todo no casi muerta pronto se dan cuenta de que la puerta se ha cerrado por sí sola austen usa una hacha de emergencia para tratar de abrirla como si fuera el mismísimo jack nicholson en el resplandor después él y tommy ven a través de una abertura hecha en la puerta que uno de los cadáveres desaparecidos está de pie al otro lado atrapados en la morgue con ella con una tormenta repentina afuera que empeora por momentos sienten que la única forma de escapar podría ser aprender cómo y por qué murió en primer lugar jane doe y esta historia es oscura espantosa y constantemente desconcertante la autopsia de jane doe aprovecha al máximo su entorno claustrofóbico que es espeluznante como el infierno para empezar un agradecimiento a la actriz olvin kelly que hizo de jane doe ya que no debe ser fácil ser el cadáver inmóvil en una película sin importar cuánto tiempo pasas frente a la pantalla tener a una persona real como cuerpo fundamenta todos los efectos gore de una manera que un maniquí no tendría y ella sin cambiar la expresión en absoluto logra transmitir una sensación de amenaza a medida que avanza la película el entorno de la morgue o crematorio es fantástico y contribuye a la atmósfera claustrofóbica y espeluznante que la película se esfuerza por crear los espejos mugrientos en las esquinas de los pasillos se usan con gran efecto y el contraste entre la oficina y el crematorio sucio y bien usados con las salas de autopsias de alta tecnología y bastante impecable proporcionan un gran contraste visual aquí algunas curiosidades martin sheen fue elegido originalmente como tommy pero tuvo que abandonar debido a conflictos de programación y fue reemplazado por brian cox por otro lado stephen king dijo sobre la película la autopsia de jane doe es horror visceral mirada pero no solo andré overdral dijo que orban catherine kelly tuvo el papel más difícil de la película y le dio crédito para hacer que todos los demás se sintieran cómodos en el set también el director noruego andré se inspiró para hacer una película de terror después de asistir a la proyección de expediente warren del 2013 aquí otra curiosidad es cuando se evalúan los daños durante una pausa en la acción en el laboratorio principal de la autopsia la cámara se desplaza inmediatamente desde la cabina de la ducha hasta un primer plano del agujero abierto a través de la puerta enfocándose en el ojo de un personaje que mira inquisitivamente a través de él ambas probables homenajes a películas clásicas de terror mi valoración de la autopsia de jane doe es de un 7 sobre 10 si aprecias las películas clásicas de la vieja escuela como la niebla de john carpenter jane doe no te decepcionará esta es una película atmosférica y espeluznante que utiliza su escenario claustrofóbico y su pequeño elenco extremadamente bien en general esta es una película que merece requiere tu tiempo para verla y te aseguro que la disfrutarás por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado